No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es domingo 23 de julio, el evangelio que vamos a compartir en esta decimosexta semana del tiempo ordinario, se toma de San Mateo capítulo 13, del 24 al 43. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró semilla buena en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el tallo brotó, aparecieron las espigas. También apareció la cizaña. Fueron entonces los sirvientes y le dijeron al dueño, señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿De dónde le viene la cizaña? Les contestó, un enemigo lo ha hecho. Le dijeron los sirvientes, ¿quiere que vayamos a arrancarla? Les contestó, no, porque al arrancarla van a sacar con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento, diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y, enatados, échenla al fuego. Luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Después, despidiendo a la multitud, entró en casa. Se le acercaron los discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Él le contestó, El que sembró la semilla buena es el higo del hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los súbditos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Los cosechadores son los ángeles. Como se junta la cizaña y se echa al fuego, así sucederá al fin del mundo. El higo del hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y los malhechores y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el purgir de dientes. Entonces, en el reino de su padre, los justos brillarán como el sol. El que tenga oído, que escuche. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. A la luz de la palabra del evangelio de este domingo, se pueden obtener dos bellas imágenes que es la persona humana y quien es Dios, en relación con ella. En este escenario relacional entre Dios y su creación, se interpone el mal, que no pocas veces nos afecta y no somos capaces de comprender. En nosotros convive el bien y el mal. Somos capaces de hacer tanto bien como mal a nosotros y a quienes nos rodean. Es siempre una cuestión de saber elegir. Y aunque no sabemos seres en camino, no podemos obviar el efecto que causa nuestras decisiones. Conforme crecemos, nos vamos comprendiendo más a nosotros mismos y nos hacemos responsables de nuestras acciones, aunque lamentablemente no pocas veces consciente o inconscientemente nos herimos unos a otros. Esta podría ser una lectura de la parábola del trigo y la cizaña. Pero llegados a este punto, podríamos preguntarnos, si Dios todo lo puede, ¿por qué no acaba con aquellas personas que hacen el mal a otro? No es tan fácil la respuesta. Pero podríamos decir que Dios no es un títere que maneja el mundo a su gusto. Tampoco es un mago para cambiar radicalmente la realidad. Dios llama a cada hombre y mujer a ejercer su libertad de decidir. La intención es que prevalezca su trigo y no su cizaña. Habrá que procurar que la cizaña no ahogue o estropee los frutos de bondad. Esto no significa reprimir o negar lo que nos hace daño, sino ser capaces de evangelizar la propia historia y las relaciones que construimos, mirarnos amorosamente para cedir al encuentro de los demás con la misma misericordia con que Dios Padre tierno y misericordioso nos ha mirado y nos ha dejado nunca de amarnos. Él sigue creyendo en el hombre a pesar de sus maldades, en un llamado. De amor y conversión. Del sagrado corazón de Jesús, un 21 de julio del 17 se nos dice. Cuando el trigo es cortado, se lleva al molino para formar con la harina que se obtiene el pan. Y de una semilla que a simple vista pareciera inservible, inútil, una semilla plantada sin sentido. El que la ve ignora la grandeza de una simple semilla de un mismo trigo. Que se hace pan, que se hace hostia. Yo me encarno, yo me hago vida, yo soy ese pan que se consagra en el altar. Así, hijo de mi corazón, así es el cristiano para el mundo. Así es la fe para el mundo. Un grano inservible, un grano que a primera vista no tiene sentido. Sin embargo, esos granos esconden la gracia de mi espíritu. Así, hijos, ustedes, granos de trigo, cuando se humillan, cuando sufren con paciencia, cuando desean enfrentarse a los demás, pero guardan el silencio, cuando dicen no a su voluntad humana, se hacen harina. Harina que con mi sangre yo amaso para hacerlos pan. Envío mi espíritu a ustedes para consagrarlos y para hacerlos copias vivientes de mi corazón. Hijos, encarnen mis mensajes. Cada mensaje de nuestros sagrados corazones es un recordatorio del evangelio. Vivan mis mensajes. Tengan compasión de su Dios. El mundo hoy está gritando otra vez Barrabás, Barrabás, Barrabás. Hijos, resto fiel. Tengan misericordia de su Jesús. Apiádense de mi corazón. Apiádense de su madre. Tengan misericordia de nuestros sagrados corazones. Con amor misericordioso, yo los bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén. Que todos sigan pasando un feliz domingo.